Si nos dejan El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Paremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de mí Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Paremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de mí Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Si nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan